El día de hoy la empresa mexicana Jean Group anunció la compra del 20,6% del capital social del periódico El Economista de España. Por medio de un comunicado, la empresa que preside el Dr. Raúl Beirut y Sánchez reveló que con dicha compra Jean Group da un paso firme en la internacionalización de su negocio editorial para así consolidarse como uno de los grupos multimedia más importantes del país y de Iberoamérica. Ahora, Beirut y Sánchez afirmó que la adquisición de este medio español se suma a las 16 marcas del grupo agregando valor a su audiencia, la cual es superior a los 16 millones de personas. Recientemente, Jean Group también anunció la compra de México Travel Channel y Salud TV, canales de televisión de paga, con presencia a nivel nacional y en América Latina, lo que hace que la empresa se convierta en una multiplataforma. Que ofrezca contenidos de alta calidad en los sectores de salud, entretenimiento, tecnología, educación, alimentación, entre otros. El diario El Economistas de España fue fundado por Alfonso de Salas, Juan González y Gregorio Peña. El Mundo, en febrero de 2006 tiene su sede está en Madrid y cuenta con ediciones digitales en Argentina, Chile, México, Perú y Colombia.